Mi nombre es José Luis Roque Zamora, agradezco al proyecto por haberme permitido participar en este evento. Soy de San Cristóbal, provincia de Antemisa. Al otro lado de la ventana, Casandra. Casandra, aprendí los descuidos de tu isla. No seremos dos náufragos al otro lado de la ventana y jamás podré tirarme contra tus distancias. Tengo muros repletos de carteles expuestos a desastres, al filoso castigo de los tiempos. Pasó que mis muros se elevaron, así también construí tu muerte deseada por monstruos, salidos del viento de un caballo para derrocar a tu pueblo. Tu ciudad arderá siempre, importa poco aquella historia si mis hijos están a salvo. Te han elegido para depositar los signos de la guerra, pensar que Bríamo pudo ser derrotado sin ardores. Sus caballos flaqueaban con solo decirles que era invierno. Los griegos encargaron a Troya lágrimas de mujer, mujer que bendice a su manera la muerte de los hombres. Estas voces resuenan, se extienden como cantos de niña sobre las murallas para invocar los gritos del vencido. ¿Tendrías otra historia? Otros serían tus desvelos ante la hoguera que tomó a tu ciudad en un puño de cenizas. Flecha y brazos se confabularon en tu contra. Los dioses permitieron la hazaña de los duros, de aquellos que alquilaron tempestades para quemarte, porque tú también ardiste en los mares de Argos. Destinada a morir, avizoras las llamas de tu tiempo. Casandra, no te cuento mis epopeyas. Sufro la embestida de quienes no tienen valor y un puñal me basta para defenderte. No seremos os náufragos al otro lado de la ventana. Tu vida pereció sobre sus mismos pasos, ni un instante para escapar del incendio. Quisiste vivir dominada por dioses. El mundo sigue con hacedores de la nueva esperanza y nadie volverá a manchar tu lienzo de doncella. Todavía existo. Preparo sacrificios por el coraje que me entregaron los montes. Logro desvestirme cuando nadie lo espera en defensa de los que aman. Alcanzo a posturas de quienes no tienen valor ni temores. Hay locos que te esperan sin náufragos ni enigmas. Casandra, es tan lejos las costas de tu isla. Duermo frente al viejo librero y no consigo escapar de esta misma ventana en que me naces.